¡Sí, señor! ¡Qué bueno! Bueno, vamos a agradecer a Magia Caribeña, al señor William Valerio, coordinador de promoción de Discorona, quienes nos han traído a Nino Segarra. Bueno, y esto se acabó. Vamos a despedir el programa. La invitación es muy cordial para el próximo jueves, a las 7 en punto de la noche. Contestaremos nuevamente con ustedes. Y el tema que estaban esperando no va. ¡Mentira! ¡Nino Segarra ahí, porque te amo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!